este este es un Hyder Sport HCV HCV esta es la segunda vez que viene el cliente lleva con este bote más de 5 años y esta es la segunda vez que se le pone el piso en 5 años a los que preguntan que cuánto dura pues eso es lo que dura le diría que de 4 o 5 años este cliente tiene el bote en el agua eso es que el bote en el agua no se cuida mucho porque está siempre a la exposición del sol y el calor, de la lluvia y el material se recoge, se expande, se recoge una y otra vez, todos los días pero como les digo cuando uno da garantía cuando uno cumple con su trabajo las cosas le salen bien y el cliente le gusta regresa todo esto es hecho en el taller panel completo panel calumbra por la noche pues nada, ya saben 305-300-0947 calidad calidad ¿qué es lo que se puede hacer?